No entiendo mucho como que... No, abuela, probaste atún. Dale, soja y adentro. ¿Entero? Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofi y sí, es verdad, nunca había comido sushi. Bueno, técnicamente sí lo había probado una vez cuando tenía 15 años. La mitad de mi vida, hace 15 años. Qué horror. En una fiesta de 15, pero todo el mundo me dice que no cuenta haber probado una pieza cuando tenía 15 años. O sea, yo no comía ni verduras cuando tenía 15 años. Historia para otro momento. Que no era el mejor, que probablemente en ese momento no me gustaba lo mismo que ahora. Así que yo considero que esta es la primera vez que probé el sushi oficialmente. Porque mi amiga Meli, con la que vivo acá en México, hace sushi. Entonces fue momento de probarlo. En esta semana número 5. Esta vez lo dije bien, lo dije. En la semana número 5 en México, a donde me mudé a cumplir mis sueños. Es que no me gustan, pero suena para decir cumplir mis sueños. Fue muy serio, ¿no? Bueno, voy a dejar de hablar y empecemos con el vlog de esta semana. Ay, me sonó el cuello. ¿Escucharon eso? ¡Gracias! 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 Cometí el error de comprarme tuppers como si viviera con tres personas más. Me compré el tupper al que estoy acostumbrada. Y me pasa esto muy seguido. Excepto cuando hago milanesas, que ahí cocino, como si viviera con tres personas más. Y me viene, me viene el tupper. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hablemos de que estoy en México hace un mes. A ver, por un lado Siento que pasó más de un mes Y por el otro lado siento que pasó Menos de un mes Lo que no pasó es que no resolví eso Todavía Bueno, ya va a suceder Ya voy a resolver esos tres estantes De hecho están peor El otro día me lo señaló mi madre en una video call Sí, cada vez tienen más cosas y están más desorganizados Denme más tiempo Spoiler alert Una semana y media después Porque los vlogs los edito con una semana y media de diferencia Sigue igual o peor No lo sé bien Ya estoy en búsqueda igual de lo que quiero poner ahí Pero Estoy muy ansiosa por empezar a trabajar Quiero Quiero que me den la visa No sé, hice un video reflexivo Y al final no me salió ninguna reflexión Extraño a mi familia Extraño a mis amigos Pero Pero sigo firme En mi decisión de venirme Con ganas de trabajar Eso Vamos a ver Me acabo de pedir mal No, lo tengo que vloggear Iba a vloggear un momento divino Fresco, hermoso Miren qué lindo que está todo Y me confundí Y pedí un sándwich que tiene 8 kilos de pepino Y a mí no me gusta el pepino 8 kilos de pepino No, no filmé antes porque dije Ay, filmo después Con la comida Y acá mamá y mamá Yuli y Meli me están obligando A probar el hummus No te estoy obligando a probar el niquel El pepino La remola hecha gris dulce Qué rico Viste Como un queso Es un bip Es un untable Te podés comer el aguacate ahora El premio al perro El aguacate me gusta más Entre Oliver y vos no hay ninguna diferencia Ponele el aguacate al hummus Y ahí me contás Ajá Y se está mezclando en mi boca No tanta Tiene 8 kilos de pepino Lo que me pedí Tiene 8 kilos de pepino Esperá, hay que aclarar algo No es nuestro pan No es nuestro pan Nosotros intentamos Salvarlo Intentamos salvarlo No pasó No pasó Bueno, hoy íbamos a ir a A ver a la Virgen de Guadalupe Y al Zócalo al centro Pero con Beli Pero no fuimos Porque la calidad del aire Estaba mala A mí no me gusta cancelar planes Pero bueno No, no puedo controlar La calidad del aire Y me tengo que acostumbrar Y me tengo que acostumbrar a que acá A veces la calidad del aire está mala Y no te recomiendan salir A hacer actividades afuera Así que solo fuimos al súper Que eran un par de cuadritas Y con el barbejo todo el tiempo Encima estoy indispuesta Hoy estoy medio negativa Yo pensé que Después de lo que grabé Recién venía Secuencia con música Pero no Se me quemó la luz De la cocina Algo más Como que no es el día Para que se me queme La luz de la cocina Así que Me voy a hacer un brownie Porque la ferretería Cierra 6 y media Y son las 5 Me voy a hacer un brownie Y voy a ir a comprar Una las palitas Me acabas de confirmar Mi primer trabajo en México Este jueves y este viernes Estoy muy contenta En comparación al día de ayer El día de hoy rebotó Pum, pum, pum ¿Y por qué? Porque me puse a trabajar en eso Porque hice algo al respecto Parezco una señora Pero es que me va a hacer Caprese 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 Este me encanta ¿Te gusta? Bien, bien Caprese No tiene pescado Sí, tiene alga Todo tiene alga Rainbow Y también es vegetal Mamá Este es poco Sí, está ahora Siento que ya todos queremos ver tu blog ¿Qué trabajos? ¿Qué va a hacer? Comer ¿En serio? No Bien Bien ¿Qué para qué puedo comer? Es un buen trabajo ¿Dónde se encuentra ese trabajo? Este también me gusta mucho Juan renuncia a la 10 segundos Renuncia a la 10 No me importa nada No me pasa nada Pusimos a mantener Creí que ahora tiene el mejor trabajo Como así Pero Camarón Yo lo mojo en sol No, yo eso me gusta La cosa más rica Del país de la tierra Ay amor, pero para vos Pero para todo mundo No, chule ¿Está mucho de camarón? ¿Sí? No, no está bien Aparte de camarón No es algo tan genérico Para mí es algo demasiado ¿No? Alguna vez habrás comido camarón Amigo No Tardísimo Es la base de tu familia El arroz está bien Muy rico, muy rico Es lo mejor en el mundo Creo que no voy a probar el de atún ¿Puedo no probar uno? No Dejate de joder La vida está para probar cosas Este tiene poquito Dale, dale Este tiene poquito Dale, probá Dale que somos ¿Te gusta el atún? Dale que somos No No te gusta el atún No sé, nunca lo comí Ah, entonces vamos a ver ¿Te gusta comiste atún? Entonces probalo No entiendo No entiendo mucho ¿Cuánto no lo huele a probaste atún? Dale Soja ahí adentro ¿Entero? Igual no se siente tanto Es como, ¿verdad probar el atún ahí? Te voy a dar un pedazo de atún solo ¿Entero? Y si no me gusta No es cupis Bueno, como me da la mitad Así que no El atún tiene un poco más de gusto a pescado Pero no tanto Dale, dale No sé, nunca conocí a alguien Que nos comió atún No sé cómo No sé cómo escribirle Bueno, sí, mi hermano ¿Tampoco? No sé de dónde morderlo Ni pescado, ni mariscos Siento que no puedo probar Sofía, espera Tengo que limpiar mi cabeza Porque si no voy a pensar que no me va a gustar Creciendo Con Sofía aquí A ver qué piña Te puede no gustar Pero lo tenés que probar A mí me parece una muy buena combinación Arroz con atún es lo mejor de comida del sol Puede ser un sabor adquirido O sea, que lo vas comiendo Y te va a... ¿Por qué me mira y me señala? No, perdón Dijo Dijo, ¿cómo la sorpresa? Porque vos me vas a entender No, porque vos me vas a entender Sí, obvio El Fernet El Fernet es un sabor adquirido para mí ¿Cómo? El Fernet Pensé que me iba a gustar menos Bien No te enloquece Es un sabor adquirido Está bien Pero no me dieron ganas de vomitarlo Hay comida que me da recada Bueno, probará tú Bueno, bien, bien, bien Bravo, bravo, sí Muy bien Gracias Este aplauso Podés decir que no te gustas Pero lo probaste Hablemos de la calidad de esa toma final Al techo Digna de una denominación Un premio Bueno, esta semana no pasé mucho Estuve bastante en casa O con los chicos Pero la semana que viene Sí pasé un poquito más Y además empecé a trabajar en México La semana que viene, digamos ¿Se entiende? Me mezcló, me mezcló, me mezcló Pero bueno, ¿se entiende? Y quiero decir algo más muy random Pero los camarones Comí de vuelta en este tiempo Y ¡qué ricos que son! O sea, estoy ¿Cómo no comí camarones antes? Amo los camarones Volviendo Los espero la semana que viene A las 7 de la tarde El domingo Para ver La semana número 6 De mi vida en México De mi nueva vida en México Espero que estén bien Likeen, comenten Ya saben Y les mando un beso enorme Espero que anden bien Nos vemos en una semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!